La situación, y analizando la situación de las rutas del transporte, expresamos que nosotros no estaríamos viendo en positivo un incremento. Además, el transporte debe ser más subsidiado para la gente. En torno a los temas de vialidad, vimos ayer o antier en el Consejo Estatal de Vialidad, las estadísticas nos dicen que se han incrementado fuertemente los accidentes de vialidad, sobre todo en zonas de conflicto como es la Avenida de la Cantera, como es el Periférico, como es el Periférico de la Juventud, el Francisco de Realmada, y otros puntos donde los accidentes son de manera cotidiana, dos, tres o hasta más accidentes por día. Entonces esto ha traído costos materiales, costos económicos, pero también ha traído costos humanos, ha habido pérdidas humanas en estos accidentes. Nosotros, como ustedes saben, solicitamos la comparecencia del comisario de vialidad a fin de que nos comparta o nos diga qué medidas se está tomando para disminuir o para evitar los accidentes, sobre todo qué medidas preventivas se está tomando. El Consejo de Vialidad nos expuso, ellos creen que la fotomulta puede ser algo que pueda inhibir el accidente o disminuirlo, sin embargo, nosotros lo que comentamos es que la fotomulta ya de por sí lleva una connotación de recaudación, es decir, al ponerle multa, ya está orientando que el objetivo y el sentido de la fotomulta es para recaudar dinero. Entonces en ese sentido no estaríamos de acuerdo.